¡Ara, ara, mamá! ¡Ara, ara, mamá! ¡Yahoo! ¡Mmm, yummy! ¡Oh, yes, Daddy! ¡Mmm, amazing, amazing! ¡Go, go, go! ¡Hello, hello! ¡Ok, let's go! ¡Wow! ¡Hmmm, yummy! ¡Hmmm, yummy! ¡Hmmm, yummy! ¡Hmmm, yummy! ¡Ara, ara, mamá! ¡Oh, yes, Daddy! ¡Oh, yes, Daddy! ¡Oh, yes, Daddy! ¡Oh, yes, Daddy! ¡Oh, yes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!